Tres horas con veintiocho minutos, vamos a cambiar de información. Hablemos ahora del municipio de La Paz. Es que la empresa Terza desconoce la rescisión de contrato con la alcaldía y de hecho ha iniciado un proceso judicial. Y habiéndose sumado actos contrarios a la ley vigente en nuestro país y en contra de nuestros derechos y garantías, es que nos hemos visto obligados a presentar denuncia penal en contra del alcalde municipal Luis Revilla por los delitos de incumplimiento de deberes, allanamiento y atentados contra la libertad de trabajo. Recordemos que la alcaldía de La Paz decidió rescindir el contrato con Terza, empresa que administra el relleno sanitario del municipio, debido a que las multas que recibió superaron el 20% de su facturación mensual en tres oportunidades, enero, febrero y abril. Sin embargo, la empresa Terza desconoce aquello e inicia una demanda penal contra la primera autoridad del municipio de La Paz, Luis Revilla, por incumplimiento de deberes, atentado contra la libertad de trabajo y allanamiento a domicilio, debido a que el contrato con dicha empresa termina recién el 2026. Lamentamos la actitud del señor alcalde Luis Revilla en contra de la empresa Terza, poniendo en zozobra la estabilidad laboral que la empresa genera, no solo en la ciudad de La Paz, sino también en todo el país, y lo exhortamos a deponer esta actitud abusiva y que no están enmarcadas dentro del contrato vigente entre la alcaldía y Terza. El contrato con la empresa Terza 1746 Quebrado 2005 para la disposición final de residuos sólidos de la ciudad de La Paz tiene como plazo de concesión 20 años, mismos que comenzaron el 1 de julio del 2006. El documento fue firmado el 12 de diciembre del 2005 y la conclusión del mismo estaba previsto para el 30 de junio del 2026. ¿Afectando también al normal desenvolvimiento del tratamiento de la basura que es de interés de toda la población? No, lo único que siempre hemos pedido al alcalde es que diga la verdad, trabaje con seriedad, no trabajemos con parches, hasta que estos momentos se están viendo muchos supuestos hechos irregulares, la empresa Terza ya le está demandando, entonces parecería que aquí el alcalde se está equivocando bastante. Los trabajadores de Terza se declararon en estado de emergencia. El sindicato de trabajadores de Terza se declaró en estado de emergencia la mañana de hoy, paralizando actividades en el relleno sanitario de la ciudad de La Paz.